Y como siguiente número quiero pedirle a Ángel que se siente aquí y nos cante una de sus canciones Se llama T.D.F. y es una super rola Y con él la negra haciéndole coros, por favor, hágache para acá Sí, a ver Bueno, este es ¡Un aplauso! ¡A la negra! Bueno, esta rolita es un placer volverla a tocar con la negra Es palomazo, ¿eh? La negra es un palomazo Que esta rola se grabó en el disco de Simultania Pero antes ya la había tocado con la negra que es así una amiga de hace muchos años Y hemos tocado por mucho tiempo juntos cosas muy chidas Entonces, ella es la voz original de esta rola Entonces Esta rola va para los negros, donde quieran que estén Para los negros, sí Es palomazo, eh, ni me acuerdo bien Yo lo voy a seguir ¿Cómo olvidar todas las cosas que viví contigo y tú conmigo? Yo alimentando de esperanza el corazón y yo perdido en mi lunar y mi ombligo Un pdf separados y algún mordisco bajo su sol Y es que en tu mirada veo que aparecer el amanecer No éramos más que dos bribones Y eso no va No éramos más que dos bribones Mientras el eslabón perdido en el camino Pero encontramos el amor y le cantamos al oído Yo estaba dormido Estaba dormido Y nos bebimos la pasión Pero aprendimos la lección Y es que en tu mirada veo aparecer el amanecer Y desde entonces yo sueño contigo Y tú te fuiste por otro camino Uy, qué palomazo tan barato Fue apetición de Paco Fue apetición de Paco Gracias